Por culpa de este chico, nosotros hicimos este challenge con Rosalillo en Kazan. Comiendo habanero. No fresco, pero habanero. Y ahora preparado para nosotros, habanero fresco. No tuvo que haber sido. Sí, esto fresco con semillas. Nunca he visto este chile, pero... ¿Voy a probar? ¿Dónde está la leche? Le doy una simple molerita. Pajar, no, no, no. ¿Comértelo completo? No, ¿completo? No. ¿Comértelo completo? ¿Quiere que coman? No, 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 no. Por eso, escucha bien. Te recomiendo una molerita. Una molerita leve. Primero. Exactamente. Yo, no, 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 no. No, 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 no. Bien, ya, 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 ya. Bien, ya, 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 ya. Vamos, ya, ya, ya. Dos. Si lo... ¿Voy a uno? Abre. Tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y yo? ¿No termina? Pasa pronto. ¿Cuántas horas? 5 minutos. Me siento muy mal. Pasa pronto. De hecho, eso es lo más fuerte que vas a sentir. Es lo más fuerte que se siente, en mi personal. Ok, amiga, ¿y tú? ¡Casi morí! ¡Casi morí! ¡Casi morí! Ahora ustedes. Uno, dos, todo. ¡Tres! ¡Ah! 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 ¿Cómo están? ¡Ay no puedo aguantar más! ¿Cómo están? ¡Ah! 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 ¡No! ¿Dónde está el chile picante, me dice? casi llora casi llora ay no, no puedo aguantar pica tanto no es salsa es otro es otro muy pica ¿y cómo estás tú? llorando ¿estás acostumbrado a comer chile habanero? lo como pero no nunca me lo he comido solo ¿tú ensagiaste a comer eso, verdad? ¿no? para hoy ¿me? a mí las olas llegan ¿me vas a comer? ¿es una bomba? bomba, sí, es bomba es bomba de méxico ¿ mañana dónde vas a estar? sí también claro 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 el chile como el chile el chile pues y si